Jueves 30 de marzo de 2023, estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20, como es costumbre, haciendo los ejercicios diariamente para que nos ayude a disminuir los dolores. Los que no tienen dolores, no tienen ningún problema, pues salgan en ejercicio, de todas maneras 5, 10, 15, 20 metros media hora y esto te mantendrá más saludable todavía. Previenes enfermedades, dale duro, 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 duro.